Música Las nuevas generaciones no conocen muy bien la historia de nuestro país y por ello la ilustre Municipalidad de Calama, a través de la Corporación de Cultura y Turismo y el Museo de Historia Natural de Calama, iniciaron las conversaciones con la Agrupación del Centro de Estudios de la Guerra del Pacífico para implementar una sede en la ciudad y que se pueda reivindicar los valores patrios. Esta consiste en buscar las instancias para conseguir que un número importante de personas tengan el interés por participar de una serie de iniciativas educativas y culturales que se realizarán a partir de los próximos meses con esta gesta histórica ocurrida en nuestro país. Nosotros queremos implementar una sede en la ciudad de Calama, esto con el propósito de agrotinar a todos los interesados en esta materia y principalmente en la reivindicación de nuestros valores patrios. Nos olvidamos de repente el sentido de patria en una sociedad moderna, con mensajes de todo tipo, nos olvidamos cuáles son las raíces, quienes nos dieron esta plataforma granítica que sustenta el país de hoy y es ahí donde tenemos que rescatar ese mensaje de trabajo, de esfuerzo y muchos de ellos dejaron su vida en el desierto para que nosotros pudiéramos disfrutar la patria que tenemos hoy. Se trata de un centro de estudio que va a recuperar y reconstruir todos estos baluartes que se dieron, que se gestaron durante la Guerra del Pacífico, especialmente en la zona del Loa. La idea es revalidar los valores patrios a través de esta hazaña y para ello los representantes de la agrupación ya cuentan con las réplicas de los utensilios y vestimentas utilizadas en la Guerra del Pacífico, que serán fundamentales para llevar la historia a todos los rincones de nuestra ciudad. Se estima que los establecimientos educacionales serán fundamentales en este proceso, puesto que las nuevas generaciones tienen un rol relevante para conocer a través de estas iniciativas quienes fueron los protagonistas de esta guerra. Nosotros agradecemos más que nada a don Osvaldo Rujas que nos acogió, él ha hecho un gran esfuerzo, ya ha harto trabajo adelantado, nosotros por una parte en diferentes partes de Chile estamos trabajando, diversas organizaciones como los viejos estandartes, los nuevos estandartes, y ahora estamos creando una nueva organización no gubernamental, ONG, que se llama Isto Australis, cuyo objetivo es justamente apoyar y difundir también lo mismo que estamos haciendo. Pero para conocer parte de la historia lo dejamos con el relato del encargado del Centro de Estudios de la Guerra del Pacífico, que nos da una pincelada de la importancia que tuvo este hecho en nuestro país y el mundo. El soldado usaba un pantalón rojo, usaba suspensores, usaba una camisa que ahora que lo tengo. Aquí está el moral, que tenía dos divisiones, una interna y otra externa, o sea, dos divisiones internas, perdón, donde se guardaban los efectos personales y la colación, la colación que llevaba el soldado, que era una cebolla, un galletón, de harina sin levadura, ají y chanqui. Con eso vi el concepto correcto, porque me juntaba yo con mi amigo acá con él, juntábamos las tres colaciones, las hervíamos y hacíamos una especie de casuela. Después les vamos a mostrar acá los tipos de villas cinturanas. Había aquí una octogonal, existía también la conestrella. ¿Qué significaba eso? Cívico y movilizado, porque los que tenían número eran regimientos de líneas. Tenemos el famoso corvo atacameño, que era un instrumento que venía del campesinado, pero también de los mineros. Y en el caso de los mineros, aquí donde se junta la hoja, con la empuñadora tiene un triángulo. Y por eso era usado por los mineros del Atacama, que eran los famosos atacameños, los curitas, porque andaban de negro. Y sus primos, que se llamaban los del Coquimbo. Coquimbo número uno, Coquimbo número dos y Coquimbo número tres. Regimientos de mineros. ¿Y esos gravados? En algunos casos existía aquí un árbol de la muerte, donde el soldado iba esculpiando las bajas que iba obteniendo, o sea, los muertos, que iba asesinando o matando con este Coquimbo. No siempre era así, pero hay veces que era así. O se le hacía muesca igual, como los cowboys cuando le ponen una muesca en la empuñadora de su Colt, ellas ponían muesca en su Colt. Se usaban también, los oficiales usaban el Colt 44, y aquí tenemos una funda que es una funda especial francesa, que tenía particularidad que se usaba al lado acá. Permitía entonces desenfundar así, y más rápido. Como la capacidad de tiro era limitada, se usaban lo que se llama las cananas, que se aparraban aquí en el pecho, porque en ese tiempo los fusiles no tenían cargadores. Entonces era tiro a tiro. El soldado tenía que tener la habilidad de sacar el tiro, ponerlo en el fusil, disparar, y después sacar los tiros. Aquí tenemos la carabina Complan. Complan, belga número 2, Complan 2. Que tenía un mecanismo que era así, se abría aquí, sacar el tiro, lo ponía, cerrada, disparada, hacer así, saltar el cartucho, y así. Es como una carabina, como el Wichester, pero el Wichester tenía un cargador con 12 tiros. Tenía también su... bayoneta. La bayoneta es la que permite al soldado combatir cuerpo a cuerpo, y tiene un alcance bastante largo con la bayoneta. Bayoneta o yataganza. La yataganza es la palabra... que es una palabra turca. Se olvida como combatir así, pero más que nada se ponía en el fusil, voy a cambiar el curso de una batalla como en Guamachuco. Ahora les voy a mostrar cómo se ponía. Se ponía... así. Y por lo tanto, tenía un alcance bastante largo, el hombre con bayoneta que es sin bayoneta. ¿Se fijan? El Calamoro tiene una particularidad, amigos míos, que... si usted se pone sus zapatos al revés, me diría, ¿cómo andaría aquí andando? Bueno. En esa época no existían los zapatos de izquierda y derecha. Y justamente con la ocasión de la guerra del Pacífico, que se retiró, se creaban los zapatos de izquierda y derecha. ¿Venés? Los zapatos de izquierda y derecha. Y los soldados chinos, por lo tanto, en el mundo de los periodistas, tenían sus zapatos izquierda y derecha. Lo que te da una cabecera para caminar mucho más cómodo, ¿sabes? Yo sé que tú debes tener una charla de palantazos más o menos igual. Pero el izquierdo de hecho no. Y el corvo se usaba aquí también. Muchas veces. Son corvos casinos. O sea, no que aquí no se le hace que andara y estando la historia, sino que aquí llegar y pegarle al golpe, no. Sin preguntar. Y esta cuestión, sumada a la fuerza de tu brazo, se prolonga en esta punta, que es lo que hace más daño. No es un arma cortante. O sea, no es como una cosa que tú te haces un tajo, sino que, o sea, me refiero, no es como un cuchillo, es distinto, es el golpe. Más esto, es terrible. Bueno, se usaba un pantalón rojo y suspensores, con botones. En la primera campaña se usaba una chaqueta corta azul con siete u ocho botones. Porque estos eran unos trajes que venían de Francia, porque en ese tiempo, igual que ahora, como los franceses mandan un poco en la moda, más o menos, ¿cierto? Hasta el día de hoy un poquito. Fashion, en ese tiempo también. Entonces, vamos a ponernos el uniforme de la segunda campaña. Bien, les voy a explicar una cosa importante. Ustedes van a ver que, muchas veces, salen los soldados con unos pañuelos de colores, de cero. Eso es por lo siguiente. Primero, a veces, la novia, la madre, la hermana, le regalamos un... un recuerdo, para que se lo llevara presente. O a veces, también los esclavos chinos que habían sido liberados, porque en realidad, los chinos los tenían esclavos. Esos van los problemas. En las barreras, en las salideras. en las haciendas azucareras, en las haciendas algodoneras, los tenían encadenados. ¿Por qué? Porque todo desea un contrato, vengase a trabajar de China para acá, pero cuando llegas a decir, ¿hay cuántos pasajes de China que embarco? O sea, en los cuantos días, y dice, entonces, usted haga la ceremonia de que me ponga el paño. ¿Cómo se dice? ¿Se llama acá? ¿Claro? Y eso. Espero volver, y bueno, mucho gusto. Y ahí pasaba, y algunos no volvían. Aparte, estos daños no te sirven para protegerte del frío, porque realmente, aquí está el termostato del cuerpo. Y también, fíjate que cuando tú lo mojas, y lo puedo comprar en Antofagasta, tú lo mojas, y te enfría la sangre, porque está mojado, y te pasa aquí la arteria. Bueno, y aquí está más o menos completo el tema, y aquí está el kepis. Esto se llama kepis. Ahí está. Entonces, un ataque, y un oficial está ahí, para allá. Y el oficial, siempre adelante, no, y anda echando a la puerta, siempre adelante, o al lado, eso es un sol. Exacto, después de la segunda campaña, que eran dos botones, que les había mostrado, abotonadora, dos botones. Con, azul y rojo, se cambió el uniforme, siguiendo también, la vamos a hacer un poco, a gris azulado, que es el que está allá, que no es ni gris, ni azul, sino que es una mezcla de gris por azul, que se llama gris azulado. Ese es el uniforme, que se usó, en el combate a la concepción, donde estuvo Ignacio Carabisto, con don Rújico Martínez, con los, ahí había 77 del regimiento Chacabuco, y uno de los otros, que se llama González, el abuelo, donde está, el último de la lista, aquí está. Bueno, mi tatarabuelo, la teniente de Chacabuco, era un pedido, y no se ve a la pinta, y estuvieron en Chorrillo y Miraflores, bueno, y a él, el otro, le tocó ir para arriba, a la sierra, y no va a mí. Mi tatarabuelo volvió, Serrano, y mi sábado Hernández también volvió, que era sargento, y aquí estoy yo. Y por lo tanto, no los voy a olvidar, pues sí, y yo la sargento. Para siempre, para siempre, tu memoria guardará, Dios, el exigimiento, tu memoria guardará, ¡Adiós!